Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes dale like a este vídeo y suscríbete a este canal si usted quiere que esto mejor sea falso amigos que le está pasando a Luisito comunica se sabe que se le cayeron los dientes en un en vivo y preocupa a sus fans amigos esta información se ha vuelto tendencia en las últimas horas es que Luisito comunica estaba transmitiendo amigos noticias y se sabe que primeramente se le cayó un diente y más adelante amigos en la transmisión se le van cayendo otro la verdad que amigos con un diente se sabe que ya esto es grave y ahora amigos noticias se le cayeron varios dientes de los que tienes estamos hablando amigos noticias de primero se sabe que él pidió ayuda al perder sus dientes se sabe que en las últimas horas amigos se ha vuelto tendencia se sabe que fue a primera hora de la mañana que el youtuber mexicano inició su transmisión en su cuenta de instagram amigos pero se sabe que él mismo cortó esta transmisión amigos de inmediato y sin desconectar el vídeo en vivo corrió al baño para darse cuenta que aparentemente se le habría caído los dientes por supuesto reaccionó con sorpresa y avisó a los espectadores que le había pasado amigos la verdad es que esta información sabe si es totalmente falsa amigos o real sabemos que el visito comunica él no suele hacer bromas en su canal él no suele hacer así a los espectadores tampoco hoy es el día de los inocentes sabemos que el día inocente es el 28 de diciembre entonces amigo noticia está muy raro esto sobre que los dientes se le cayó que opinan ustedes de mesa en la cara de comentarios y entrate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo